Ya estamos en Villa Frontera y hoy con nuestros amigos panaderos que están apoyándonos, vamos a empezar la jornada y bueno, un apoyo muy bueno por parte de esta gente trabajadora que necesita mucho apoyo. ¿Quién va a ganar? Partido Verde. Partido Verde. No lo soy, no. Partido Verde. Vamos a ganar. Vamos a ganar Partido Verde.